Otro día acá en la ciudad de Cochabamba, muchachos, acá estamos en el Cristo, viendo cómo estamos con Nachito, querido. Chico, ¿estás bien? Acá estamos con De La Planta, que está ahí grabando también unos TikToks, unos videos con el Cristo de la Concordia. Vamos a darle la bienvenida a Cocha, a De La Planta, amigo. ¿Qué onda, papá? ¿Todo bien, hermanito? ¿Qué onda, Fede? Gracias por el recibimiento, hermano. Estamos acá en Cocha, por primera vez, disfrutando. Gracias por el recibimiento, gracias a toda la gente que nos va a hacer el aguante hoy en Euforia. Estamos acá, mirá. En el Cristo, muchachos, en el Cristo. ¿Qué te pareció el Cristo, bonito? Hermoso, la verdad que... Es uno de los más grandes de Latinoamérica, hermanito. Sí. Mirá que estuve en muchos lados y la verdad que me da una energía pura, como zarpada, la verdad que muy lindo Cochabamba. La altura se va un poco con la energía, ¿no? Uh, venía subiendo esa escalera. Mató un poco la escalera, ¿no? No estoy para fútbol acá arriba, me parece. Ey, viste que siempre tiran la de jugar en la altura. Es peligroso. Y es peligroso, lo macho. ¿Sos futbolero? Sí, soy futbolero. Acá estoy, mirá. Mirá, papá. Uh. Para que después no digan, ¿eh? Para que después no digan. Para que después no digan. Igual tenés que comer pique macho conmigo. Voy a comer eso ahora. ¿Nos vamos ahora a comer eso? Sí. Y puede ser ahora como para cenar. Así que ahí vamos. Hoy en Euphoria de la planta. Nos vemos ahí. Vamos a dejar imágenes de su show. Estamos en la Recoleta de Cocha. Acá, lugar gastronómico. Acá, Casa de Campo, ¿no? Sí, ahí. Es el mejor lugar para tomar un pique. Claramente. Es con reserva acá, muchachos. Bien. Le tirás claramente. Sí, ahí. Miren, acá estamos. En Casa de Campo. Acá están las mesajas. Lugar emblemático acá. Así que vamos a ver la degustación de los pibes. Chicos, y acá estamos degustando pique lobo. Pique lobo. Pique lobo. Una alteración del pique macho porque es de la casa. De acá, de la Casa de Campo. Necesitamos que la planta dé la devolución. A ver cómo está hecho. Probate un pedacito más de carne. Pedacito más de carne. Vamos a tener un primer plano ahí al plato. Destaquemos que la planta está comiendo con agua, amigos. Yo acá, irresponsable, con cerveza potosina. Dato típico con Chalo de acá, hermano. ¿Qué te pareció? Va para el bajón. Muy bueno para el bajón. 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos. No paraba. Chicos, acá está el piquelobo. Me pedí uno grande. Creo que bardié porque es bastante grande. Pero ahí vamos a hacer la degustación. Lo bueno es que trae una banda de carne. Proteína, muchachos. Eso es el sin pancho, amigo. ¿De dónde hay en el bofito de la barca? Esto es un tomón. Llegó el sin pancho. Bueno, empiezo. Total. Empezalo. Pero tenés que mojar la milanesa en el huevo, si o si. Por ley, amigo. Por ley. Todo esto es porno. Todo esto es sexo. Todo esto es sexo, brujo. Mirá. Sí. Eso es saber comer. Porno, porno. Te quedás con el silpancho, me parece, ¿no? Se quedó con el silpancho, ¿eh? Se quedó con el silpancho. Se quedó así. ¿Pica? ¿Está picando? ¿Mucho? Ah, bien. La foca también. Yo igual le tengo terror al picante de acá, ya de cocha. Ya le tengo mucho respeto. Amigos, este pique tiene tripa. Y está muy rico, boludo. Real. Muy rico. Bueno, una degustación acá en Casa de Campo. Los dejo con las próximas imágenes. Que serán en el show, seguramente. Sí, sí. Así que, show de la planta esta noche en vivo, en Euphoria. Ahí vamos. Pero primero hay que recargar energía, muchachos. Obviamente. Henry, con H-E-N-R-E-R-Y. Miren qué manera de comer, ¿eh? Ya terminamos la degustación. Queremos ver la firma que sea bien prolija, ¿no? No, bueno. Miti, miti. Miti, miti. Un 50-50. Un 50-50. Sí, sí. despedida, ahora si al show sobró comidita, ahí se la damos a la casa, sobraron dos piquemachos de casa de campo, así que a full si, si fotografiando, ando hola Nacho ¿nos podes decir unas expectativas de esta noche? va a estar increíble unas expectativas para esta noche vamos a pasarla bien, va a estar unas expectativas para esta noche hoy se parte y se rompe a toda la guacha hoy se parte y se rompe para toda la guacha mira Marquín, como te tenemos acá en backstage, ¿no? es espectacular antes del show antes de que toquen los pibes yo me tomo un singal te queremos ver con esa bandera te queremos ver con esa bandera por favor le diré la, muéstrela muéstre, muéstre ahí está es la foto que merecíamos la que teníamos que ver la que teníamos que ver vos sabés éxitos papá rompela por bolivia papá guacho que duro es eso no, no, no o lo que teníamos que ver para todos los sí Los chicos que andan en eso, a ver... ¿Qué pasa la gente que está ahí ahí? ¡Aquí está el rey acá! ¡Hasta todo el mundo en esta, eh! Tengo que disgustar Pero por otra fe Ya veo tus hijos Soñatelo ¡Tú, tú, pero lo borré! Y no sepa que ¡Sí, menos! La versión que no está, pero... El exclusivo Para Cochabamba Levantame la bonita arriba ¡Dice! La situación es difícil La batalla no puedo Ya me quedo por la misma Dejarte ir con que yo no Por favor Dejame, mientras que estoy Y ahora El valor que estoy Amorizando por tu amor Amorizando por tu amor De marito para arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La pregunta dice, ¿Por qué había dos vasos en la mesa de noche, no? Celulares todo el mundo arriba, se ilumina en la noche de cocha mamá Se ilumina en la noche de euforia, celulares arriba todo el mundo Levantame el celular, levantame la mentira Flashes encendidos todo el mundo, a ver Allá arriba que pasen, no hay flashes, ¿no? Flashes encendidos todo el mundo y aquí no también, no puedo, eh Hacer la vuelta de la plata Gracias, cocha mamá, gracias por el amor Gracias por el recibimiento una vez más Hermosa primera vez para nosotros Y ojalá se vuelve a repetir pronto Lo que sigue a continuación Son mil preguntas para ustedes Yo quiero que me lo mande con todos Como tengo con él, en esa forma como nos puedes ganar Cuando escudimos hace siete días Y veíamos varias pruebas Como una persona que está cantando en el azul, no podemos ganar Y de su amor ya, no quiero sin que vamos ni siquiera Mucha baja de coquete Tengo mi persona Y no la descoma A ver si una mesa se lo merece Pero que se escuche con fuerza, eh Porque me lo trajo en la mesa de noche Y yo ni siquiera dormir en la casa noche Y yo ni siquiera dormir en la casa noche bueno y así fue el blog espero que les haya gustado pongan like comenten y nada nos vamos a santa cruz así que vamos a hacer un vídeo en santa cruz también así que ahí nos vemos muy divertido de la amanecida no vemos en santa cruz gente vamos a estar activos grabando blogueando paseando por la ciudad por miami